España, Alemania e Inglaterra son los mercados con mayor interés en Michoacán, manifestó Claudia Chávez, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán, al informar sobre las acciones que se hicieron parte de la cognitiva del Estado en la Fera Internacional de Turismo realizada en Madrid. Permanecer en la mente de los tour operadores, presentarles cuáles son los nuevos productos del Estado y las propuestas, y sobre todo revisar qué es lo que están haciendo los destinos competidores de Michoacán. Son las principales razones para asistir a la FITUR, expuso la secretaria. Mercados con interés en Michoacán es España, Alemania y Reino Unido, específicamente Inglaterra, con quienes también llegaremos a un acuerdo este año como socios comerciales, que era lo que se hacía con el Consejo, recordemos que con el Consejo había un presupuesto por parte del Estado, presupuesto que también duplicaba el Consejo de Promoción, y donde participaban socios comerciales como Expedia, como Best Day, como Julia Tours, como Grupo Catay. La FITUR es una de las ferias más importantes a nivel internacional, la primera que se realiza en el año, esta se realiza en el mes de enero, donde participan más de 50 países, donde hay más de 400 mil expositores dentro de toda la feria. Está entre la primera y la segunda feria a nivel internacional más importante. Con imágenes de José Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.